Luna, por favor, arregla la cámara. No quiero quedar mal. Lo siento, nunca he hecho un TikTok. Hola, Luna, ¿qué estás haciendo? Leona me está enseñando a hacer un TikTok. ¡Ja! Es inútil. Por mucho que lo intentes, Leona sigue pareciendo una gallina. No prestes atención a ese mugido. Solo hay un suscriptor en su TikTok y es su madre. Por lo menos sé bailar, no sacudirme como un escalofrío. Chicas, calma. Eres tan dura en tus discursos, pero en realidad no eres nada. ¿Quieres apostar que mi TikTok es mejor que el tuyo? Vamos, ¿qué quieres apostar? El que pierde es castigado. Trato hecho. Fui a una gran fiesta. Sí. Oye, mira, tenemos un tipo nuevo. Esta ropa es rara. Acaba de huir del ejército. Es una especie de bicho raro. Vamos con él. Oye, soldatito, debes estar en el lugar equivocado. Tenemos escuela aquí. Sí, ¿por qué llevas esa ropa de payaso? No vas a conseguir ninguna chica en esos, perdedor. Y no es ropa de payaso. Es camuflaje. Me esconde. ¿Qué? Esconde. Creo que nuestro soldado ha desaparecido. ¿Dónde está? No puedo verlo. Es todo su camuflaje genial. Oh, sí. Solo un hombre invisible. Está ocultando a las chicas lo perdedor que es. Ríete todo lo quieras. No me importa. Es muy serio. Vamos, relájate. Solo estamos bromeando. Dejemos que nuestro soldado pase desapercibido. ¿Y te lo dije? Sí, tienes razón. Atención. Tengo un anuncio para ustedes. Seguro que quiere hablarte del nuevo. Hay un nuevo profesor en nuestra escuela. Por favor, pasen. Dijo nuevo profesor. Estamos muertos. Antes era soldado, pero dejó el ejército tras ser herido y ahora trabajará para nosotros. Saludos. Mi nombre es Romeo, pero podéis llamarme capitán. Dígame, capitán, ¿dónde fui herido? Luna, no puedes pedir una cosa así. Está bien. Te mostraré. Desabroche mis pantalones. No, 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 no. Creo que lo tenemos. ¿Qué tipo de lecciones va a impartir? Será el nuevo profesor de gimnasia y también se encancará del orden, ¿no es así? Oh, sí. Libraré a la escuela de los matones. Se refiere a nosotros. Sí, ¿por qué no nos disculpamos? ¿Qué sois peleles? ¿Desde cuándo os intimida un profesor? Si no, debemos rendirnos. Ahora vamos a empezar. Saquen sus hojas de trabajo. ¿Puedes enseñarme tu herida? Por supuesto, vamos. Chicas, rápido. ¿Por qué eres tan lento? Luna, prepárate para disparar. ¿Yo por qué? Para derrotar a Mila. Tenemos que grabar el TikTok. Leona, pensé que solo iba a sostener la cámara. No, tienes que estar en el marco conmigo. Pero no sé bailar y nunca he hecho un video. Mira, mis TikToks mira todo el mundo, menos los nerds, y tú eres uno de ellos. ¿Estás diciendo que soy un nerd? Exactamente. En cuanto te ven, se suscriben a mi canal. Eso suena lógico. Tal vez incluso me vuelva popular como tú. Bien pensado. Ahora ven, vamos a prepararte para el lordaje. Horror, próxima clase con el nuevo profesor. No quiero morir. Cálmate, Kuya dijo que estaría bien. Fue su idea burlarse del profesor. Eso es lo que lo diremos al profesor. Vamos. Y recuerda, más emoción y menos timidez. Bien, estoy listo. Vamos, enséñame lo que tienes. ¿Y cómo? Es un desastre. No recibimos ningún like. Lo intenté. Es realmente tan malo. Terrible. Te mostraré cómo hacerlo. Bien. Bien. ¿Lo tienes? Creo que he bailado igual de bien. Oye, perdedores. Salid. Ahora le mostraremos una clase magistral. Mira, Luna, se van a poner en evidencia. Luna, ¿puedes ayudarme a entender la cinta para hacer un TikTok ahora? ¿Y el ensayo? No necesitamos. Estamos listos. ¿Has visto? Aprended, perdedores. Ahora, públicalo y espera millones de visitas. Vamos a celebrar nuestra futura victoria. No es nada raro. Bailamos igual de bien. ¿Estás bromeando? No tenemos ninguna posibilidad. Oh, vamos. Bailan un poco mejor. ¿Y qué? Lo que cuenta es el carisma. Aceptémoslo, Leona. Son mejores bailarines incluso que tú. Vamos, digamos que tienes razón. ¿Qué hacemos? ¿Renunciar? No encontraremos a alguien que nos enseñe a bailar. Tonterías. No hay nadie en esta escuela que baila mejor que yo y Mila. En realidad hay una chica. ¿Qué? ¿Quién es ese? ¿Qué? ¿Ella? No, no, no. Tiene más suscriptores que tú y Mila juntas. No, nunca le pediré ayuda. Y no tenemos otra opción. Vamos a buscarla. Oye, ¿qué haces, perdedor, aquí? Has hecho muchos enemigos, Leona. Solo Mila y Gela. Y no sé a quién odio más. ¿Qué haces aquí? Me estás estropeando el humor. Queremos pedirte ayuda. Tienes el TikTok más popular. Sí, pero intento no hablar de ello. No quiero mucha atención. Ayúdanos, enséñanos a conseguir muchas vistas. ¿Por qué debería ayudar a esa perdedora de Leona? ¿Ves? Ella no nos ayudará. Vamos. Espera, podemos hacer un trato. Aceptaré ayudarte. Si Leona se disculpa y... me da su bolso. ¿Qué? Nunca aceptaré eso. En ese caso, llevarás el título de mamón. Nunca vas a superar a Mila en el baile. De acuerdo, lo haremos. Luna, no. Dámelo. No, no, Luna. Leona, dámelo. De acuerdo. Bonita bolsa. Y ahora espero una disculpa. No, nunca tendrás una disculpa. Lo sabía bien. Te enseñaré. Solo por el bien de Luna. Flexión con un nuevo profesor se va a desquitar con nosotros. ¿Por qué le tenéis tanto miedo? Nadie sabe de qué es capaz. Sí, también está contusionado. No pasará nada. No hará daño a una mosca. ¡Atención! Así. Vamos, cuando este partido se queme, todos tienen que cambiar. ¿Está bromeando? No lo parece. ¿Y qué pasa si no le llegamos a tiempo? Este se limpiará en inodoro. Vamos. Mantén la espalda recta y los movimientos suaves. Creía que estábamos grabando un video no aprendiendo ballet. No se puede aprender un baile genial sin aprender lo básico. Es suficiente. Estoy cansado. Continuemos más tarde. No, hasta que grabemos un TikTok. ¿Quieres saltarte a la clase? El profesor te regañará. Regañará y se olvidará del asunto. Pero la vergüenza durará para siempre. Al menos estoy de acuerdo. La espalda recta. Luna, tú también. Problema. La partida se apagó antes de que se quemara. Atención. Bien. Parece que tenemos un asistente en el baño. Kuya, eres un perdedor. Démosle a Kuya algo de tiempo. Todos los demás a la clase. Marchando. He dicho marcha. Derecha. Izquierda. Izquierda. Vamos. Izquierda. Vamos. Este es el peor entrenamiento. De acuerdo, no nos deja ni un segundo. No hablar. Derecha. Izquierda. Vamos. Apúrate. Vamos, vamos. ¿Y cuándo es el resto? Oye, no había ninguna orden de descanso. Lo siento, capitán. Échate al suelo, mil flexiones. No podemos hacer tantos. Bien, pelea las diez es suficiente para ustedes. Vaya, nunca he visto a nuestros chicos tan obedientes. Serán hombres de verdad conmigo. Hace tiempo que no hay un hombre de verdad como tú en nuestra escuela. Parece que la profesora está enamorada de nuestro capitán. Está loco. Primero se burla de mí y ahora quiere robarme la novia. Kuya, pero no tienes ninguna oportunidad contra él. Chicos, ¿por qué se detienen? Vamos. Mala suerte para los chicos. Es bueno que no nos enseñe. Eso es porque solo hay chicos en el ejército. ¿Y dónde están las otras chicas? Leona debió huir para no pasar vergüenza. Sí, pero Gaila tampoco está aquí. No importa, no es nuestro problema. Faltar a primera clase con un nuevo profesor es malo. No puedo más. Es más difícil que la clase de gimnasia. Levántate, es el momento de grabar un TikTok. Creí que aún no estábamos preparados. Las chicas como ustedes nunca estarán listas, pero no hay tiempo. Vamos, levántate. Deprisa, Leona. Vamos. Prepárate. Vamos. ¿Y cómo lo hicimos? Terrible, pero suficiente para vencer a Mila. Enhorabuena por su futura victoria. Y ahora publicaremos y esperemos millones de visitas. Leona y Luna publicaron su TikTok. Déjame ver. ¿Qué? ¿Y con eso van a ganar? No tiene ninguna posibilidad. Creo que fueron entrenados por Gaila. ¿Gaila tiene un TikTok? Sí, solo que lo oculta toda la escuela. De todos modos, no va a salvar a Leona. Oye, payasos, ¿dónde están mis auriculares? ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Mis auriculares no están. Solo ustedes harían eso. Devuélvelos. No hemos cogido nada. Devuélveme. No los tengo. ¿Qué está pasando aquí? Me han robado mis auriculares. No están mintiendo. Es cierto. Tenemos que comprobar las taquillas. ¿Habla en serio? No puedes entrar en nuestras taquillas. Es privado. Es propiedad de la escuela, así que puedo. Tienes razón. Revisaremos los taquillas de los chicos. ¿Qué? Por aquí. No puedo creer. Este soldatito se pasa de la raya. Creo que nos equivocamos. Es de las chicas. Es la taquilla de Archie. Archie se pinta los labios. ¿Y de qué os reís? Es un bálsamo labial para que las chicas me besen mejor. Por favor. Ya veo. Aquí tampoco hay nada sospechoso. Espera. Ese es mi bolígrafo. Y ese es mi tepío de pelo. Y mi crema de manos. ¿De quién está taquilla? Kuya, ¿por qué están mis cosas personales en tu taquilla? ¿Estás robándole, profesor? No, es solo un enamor... ¡Cállate! Es que eres tan buen profesor. Quiero ser como tú. Esa no es razón para robar mis cosas, capitán. ¿Qué hacen en el ejército? Castigado. Pero ahora perdonaría al chico. ¿Y por qué? Porque te admira tanto como yo. Oh, eres un verdadero caballero. Vamos, te mostraré mi herida. De acuerdo. Lo odio. En realidad, acabo de salvarte ahora. Deberías estarle agradecido. Primero me avergonzó y se la llevó. Oye, ¿y mis auriculares? ¿Y no están en la bolsa? Oh, de verdad. Lo siento, chicos. ¡Guela! Así que todo fue para nada. Menos mal que no llegaron a nuestras taquillas. ¿Y qué? Ya hemos vencido a Mila y Alice. No, no tenemos ni la mitad de sus visiones. No puede ser. Dame eso. No puedo creer que vaya a perder con este perdedor. Parece que ahora tú eres el perdedor. Nuestro TikTok es más popular. Tú pierdes, Leona. ¿Listo para tu castigo? Bien, ¿qué tienes pensado para mí? Tienes que andar con esto el resto del día. ¿Y eso es todo? ¿Y no has tenido suficiente? Todo el mundo se va a reír de ti. Si quieres, podemos inventar un castigo peor. No, me pondré tu sombrero. Eso es bueno. Te veré en clase. No entiendo. Gela dijo que sus lecciones nos ayudarían a ganar. Lección para el futuro. Nunca confíes en Gela. ¿Y cómo le das una lección a Mila? Oh, sí, lo he hecho. Voy a robar al tipo del que está enamorada. No creo que quiera salir contigo con ese sombrero. No conoces muy bien a Archie. Será mío el final de la clase. Ya lo verás. Bien. Siento llegar tarde. Bonito sombrero, Leona. Como para un payaso. No importa. Y no iba a hacerlo. Estos son unos perdedores. Se ha perdido la mitad de la lección. Lo siento, pero teníamos cosas importantes. Vale, le perdono por una vez. Pero no vuelva a llegar tarde. Si alguno de nosotros llegara tarde, haría algo así. Sí, siente pena por las chicas. Va a haber una lección de entrenamiento militar. Por fin unas lecciones interesantes. Pero, como la escuela no tiene una ametralladora, vamos a hacer primeros auxilios. Fiasco. Bien, la primera tarea es la RCP. ¿Quién quiere ser voluntario? Yo. Nunca te he visto ser voluntaria. Es para darle una lección a Mila. Ya lo verás. Bien, Leona. Acuéstate. Y ahora, ¿quién va a hacer la RCP? Esta es mi oportunidad de besar a Leona. Yo. Oh, no. Archie, no te atrevas. Descansa. No puedo mirarlo. No creo que se haga así. Gracias. Gran demostración. Oye, Archie, ¿quieres tener una cita? Sí, claro. Leona está siendo más descarada. Lo hice a propósito. ¿Qué? ¿Has visto la cara de Mila? Se enfadó mucho. ¿De verdad vas a tener una cita con Archie? Claro. Es una gran manera de cabrear a Mila. Abre la boca. Mila, ¿por qué no comes algo? No tengo apetito. No te preocupes. Eso es exactamente lo que quiere Leona. Lo sé, pero no puedo ignorarlo. Tenemos que separarlos. ¿Cómo? Archie ni siquiera presta atención a ese estúpido sombrero. Archie, ¿no te da vergüenza salir con ese perdedor? ¿Has visto a su cojo TikTok? No, no miro el TikTok, así que no me importa. ¿Y ese sombrero? Todo el mundo se reiría si viera con quién estás. Creo que su sombrero es muy bonito. ¿Ya ves, Mila? Archie me quiere y me aprecia por lo que soy. Bien. Ella está engañando a Archie y él está enamorado de ella. Tengo una idea de cómo arruinar la reputación de Leona y romper con Archie. ¿De verdad? ¿Y cómo? Haremos que Phil coqueté con Leona delante de Archie. ¿Y dirá que sí? Claro, incluso fui a una fiesta con Leona. Es una buena idea. Traeré un poco de chocolate de la cantina para Phil. Vaya, Phil, ¿lees? Creía que no te gustaban. Solo estoy fingiendo que no me molesta el nuevo profesor. Está molestando a todos los chicos. ¿Cómo exactamente? Chuck no estaba haciendo nada y el capitán le hizo limpiar. ¿Y Kuya? Está lavando los baños porque no tuvo tiempo de cambiarse. Es bueno que estés libre. Necesitamos tu ayuda. ¿Puedes cuidar a Leona? ¿Por qué? Me gusta el otro y Leona está con Archie. Lo sabemos, por eso hay que separarlos. No sé. Acércate a Leona delante de Archie. Te daremos cinco dólares. ¿Te apuntas? No es suficiente. Phil, por favor, te lo ruego. Haría cualquier cosa por ti. Archie, tienes unos ojos tan bonitos. Saliendo con un chico nuevo y yo. ¿Qué demonios? Nunca he salido contigo. ¿De verdad? ¿Y la fiesta de las parejas? Leona, ¿de qué está hablando? ¿Fuiste a una fiesta con otro tipo? No escuches, se lo está inventando. Es cierto, han ido juntos. Si no nos crees, pregúntale a Kuya. Kuya, es cierto que Phil y Leona fueron juntos a la fiesta. Sí, todo el colegio los vio. Mira las fotos de la fiesta en Instagram. Vale, sí, fui con Phil. Estabas enfermo en ese momento. Se supone que no debías ir. Sentaba en casa como una perdedora, no puede ser. Archie, espera. Cálmate, de todos modos no lo necesitas. Y lo necesitas, y no voy a dejar que eso ocurra. Olvide a Archie, Leona. Mira a Chuck, le gustas. Sal de aquí, tú eres el que arruinó todo. Leona, piensa en tu comportamiento. ¿Sabes que estoy saliendo con Leona? ¿Por qué harías eso? Cálmate, me lo han pedido. Me gusta a Liz. ¿Quién te ha pedido? Me dieron cinco dólares. ¿Y la fiesta? Eso fue una vez y no resultó. Así que Mila y a Liz quieren que rompa con Leona. Ya veo. Archie, has venido a verme. He venido a ver a mi novia. Leona, lo siento, me equivoqué. ¿De qué estás hablando? La gente malvada quiere separarnos, pero no se lo permitiré. De verdad, y si te lo digo, ¿me ayudarás a castigarlos? Haré lo que quieras. Genial. El plan no funcionó. Archie está realmente enamorado de Leona. Sí, y lo peor es que ahora está en contra mía. Oye, ¿qué estás haciendo aquí? Silencio, nos verán. Observando a los profesores. Así es como sucedió. ¿De verdad? Así es como ocurrió. Horror. Lleva un día aquí y ya está enamorado de Nika. Tal vez son como colegas. No me importa, debería estar conmigo. Y eso fue el año pasado. Estoy sorprendido. ¿Crees que eres el adecuado? Claro, chicos, escribid quién debería salir con el profesor. Kuya o el Capitán Romeo. Y también dale a me gusta, suscríbete al canal y haz clic en la campana para no perderte el video. ¿Nos están siguiendo? Oh no, es hora de irse. No me importa. No me importa. Me importa. Más información tanfter obviamente. Oaxaca. ¡Gracias!